Nos vamos a dar el gusto de charlar con alguien que ha dejado huellas y sigue dejando huellas en la política, en el periodismo, en la gestión pública. Me refiero a Mauricio Rosenkopf, este líder del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros que pasó junto a otros dirigentes del MLN, de las peores cosas que pasaron aquí. La maldad de la dictadura uruguaya se ensañó con ellos. Sin embargo, Mauricio Rosenkopf sigue dando motivos de alegría. Buenos días, Mauricio, ¿cómo está? Buenos días. Gusto saludarlo. Muchas gracias. Bueno, acá tengo Sala 8, una edición de Alfaguara, que cuando uno ve la tapa se encuentra con una camita despojada de un lugar que podría ser un hospital y tiene en un color azul metálico un tanque que uno no sabe si es un tanque de agua o un bidón de aceite, pero es toda la simbología de lo que es Sala 8, ese recinto del hospital militar que a usted lo motivó a escribir este relato. Lo escucho. Mirá, Sala 8 es la sala asignada en el hospital militar a los que tenían que llevar ahí después de la viagua para un recauchutaje y volver otra vez a la viagua. Entonces aquello era un mundo entre... La historia esta se desarrolla. Yo estuve ahí un par de veces donde es una especie de limbo, donde vivos, muertos, los que van a morir, están todos en un mismo plano y conversan coloquialmente entre ellos. Y hacías mención del tanque de 200 litros que hay en la tapa. Fíjate vos, a veces la realidad rebasa con creces cualquier cosa que uno pueda imaginar, aunque esto no es imaginado, pero hace cuestión de poquitas semanas se identificó el cuerpo de un uruguayo que estaba en el mismo tanque donde habían encontrado al hijo de Juancito Gelman, a Marcelo, bueno, identificaron a un anarco uruguayo, divino tipo, negromechoso. Esto fue en San Fernando hace muy poquito, efectivamente, aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, y bueno, era una metodología. Acá también se dio, acá también se encontró. En esta historia se cuenta la narración del que viene a ser el protagonista o el narrador. Sus últimos comentarios los termina haciendo desde adentro de un tanque, cuando va cayendo la cal y está con otro en ese cilindro y va haciendo los comentarios. Como los hace una... Fíjate, yo el libro este lo presentamos en la ESMA, en Buenos Aires. Y una de las cosas que más impacta o que a uno más lo impacta es que en medio de ese moridero y centro de tortura y de guasamiento de seres humanos, había una enfermería con camillas. Bueno, la enfermería con camillas era para rescatar y negociar con los hijos de las madres que iban a morir. Y bueno, la camilla esa tiene este sentido. Cuenta la historia de una piba jovencita, embarazada, de un vientre voluminoso que llega un día a la sala y queda en la camilla y al otro día la llevan y vuelve sin el embarazo. Bueno, nunca dice una palabra, no habla, no habla con nadie y se la llevan y cuando se la llevan, cuando pasa frente a los camastros donde rayasen otras compañeras, lo que murmura es Mariana, su nombre es Mariana, digamos, es el mensaje, el hilo que deja para llegar a esa niña que tuvo ahí y esa misma muchacha va sintiendo como van cayendo como una lluvia de tierra y cada vez se va opacando más porque llegan las paladas y las últimas paladas que llegan son de piedras, de pedregullo y entonces su último comentario desde las profundidades es, qué lindo, suena como un sonajero. Mauricio Rosenkoff, quiero comentarle dos cositas, la primera es que a mí me llena de alegría, de orgullo escuchar esa serenidad, esa melodía suave, pero que adentro está la fragua de tantos años de lucha previos a la cárcel, de los años de la cárcel y de estos años en los que Uruguay está transitando también un camino para lograr buscar un camino de justicia. Esto se lo quería comentar y después le cuento una cuestión personal que no quiero dejar de lado, quien le presentó este libro, Sala 8, en el Centro Cultural, Haroldo Conti, su director, Eduardo Josami, con quien yo compartí en esos años también, Celda, compartí Celda con Eduardo Josami en la cárcel de La Plata, justo en el momento antes que nos llevaron de rehenes a dos pabellones diferentes, cuando formaron los pabellones de rehenes en la unidad 9 de La Plata, no en la Sala 8, sino en la unidad 9 de La Plata, él fue a parar de rehen al pabellón 1 y yo de rehen al pabellón 2, y nos pasamos así una temporadita de un par de años, que no son todos los que pasaron ustedes, pero que nos tocó a Josami y a mí compartirlo, así que se lo quería... Pero, mirá, esto se parece ya a lo que decía Tolstoy, que si pintabas una aldea, pintarás el universo. Es muy difícil que los que andamos en la vuelta aquí y allá no tengamos un rastro de ese periodo que nos dejó la obligación de dejar día a día, libro a libro, entrevista a entrevista, una barricada de testimonios. Así que estamos en la misma cofradía. Así es. ¿Sabe qué? Me tomé un permiso, que es invitar a alguien a esta mesa a la distancia. Sí. Porque el libro Memorias del Calabozo, aquí en Buenos Aires, lo presentó otro ruso, no el ruso Rosenkopf, sino Miguel Russo. Sí. ¿Está ahí Miguel en línea? Estoy en línea, Eduardo, escuchando atentamente lo que dice Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué decís? Ah, estuvimos juntos en aquel acto con el ñato. Con el ñato, exactamente. Con el ñato. Fijate a ver el lenguaje que tenemos. Con el señor ministro de Defensa. Por favor. Un poco más de respeto. ¿Te das cuenta? Esto es surrealista. Absolutamente, ¿no? Absolutamente estar saludando a... Vos que tenés presente, fíjate lo que estábamos ahí, mascando moscas de postre que otra cosa no teníamos. A mí me asombraba, Mauricio, disculpame, Eduardo, que me entrometa, gracias a tu... Al honor que me hacés, va, de involucrarme en esta charla. Yo recordaba la charla previa a la presentación del libro del ñato y de Mauricio, que nos fuimos a tomar un café en frente de la Gandhi, en Corrientes, y Mauricio y el ñato empezaron a hablar de las cosas que después hablaron en la presentación, de la toma de PIS como si fuera champán y del código que habían armado, el código de sonidos que habían armado, porque no podían comunicarse por medio de la palabra entre ellos. Y yo decía, pero cómo dentro de todo el horror había esa capacidad de inventiva y esa capacidad para burlarse, hasta que se quiere burlarse de uno mismo, ¿no, Mauricio? Sí, claro. Digamos, el refrán más corrido es que los duelos con pan son menos, pero nosotros lo modificamos en los hechos de los duelos con humor son menos. Es decir, nunca perdimos el sentido del humor, aún en las situaciones más desesperantes, y eso realmente quiebra un poco la tensión. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, no, oíste. Lo que pasa es que Miguel está con el subte cerca. Es decir, en una estación de subte, en este momento. Bueno, si se oyó el pitido es porque no hay paro, por lo menos. No, en absoluto. No, es realmente, la otra vuelta, en una conversación con el nieto, es curioso cómo el transcurrir de los días, de los años, de aquellos días, es como si tuviéramos una especie de relación coloquial con la vida. Es decir, ninguna cosa está magnificada, ninguna cosa está deprimida. Digamos, uno toma el mundo tal cual es y su mundo tal cual es. Y bueno, lo que queda, que en los frentes que estemos, esa comunicación permanente que uno tiene necesidad de tener con todos los contemporáneos, que ya no le llamo nueva generación, estamos viviendo en el mismo tiempo, en el mismo territorio, y es muy importante poder transmitir a través de la radio, de la prensa, de un libro, de un discurso, de una conducta, de una actitud, los anticuerpos, la memoria que son anticuerpos para que en algún momento podamos disfrutar del nunca más. Mauricio, yo tengo una... ¿Y si Sala 8 es como una suerte de continuidad de las cartas que no llegaron? Bueno, es como si fueran del mismo autor, ¿viste? Es como si fueran del mismo autor, un autor colectivo, digamos. Mirá, uno tiene la sensación que cuando escribe esas cosas, está escribiendo las cosas de todos. Digamos, un pueblo pasó por Sala 8. Y además también ahí se cuenta algo que me tocó vivir, que también en ese momento uno logra rescatarle una endija a la luz de la vida, ¿no? El chongo que estaba, que era cañero, que estaba ahí también, que no se podía mover, que tenía la columna hecha huasca. A veces me indicaban a mí que lo llevara hasta el baño porque no se destartalaba, si iba solo. Y le daban para su higiene un algodón empapado en alcohol para limpiarse. Y lo que hacía este, agarrar el alcohol, primero lo exprimía en el vaso que tenía ahí, en un vasito. Entonces marchábamos con ese vasito y era como llegar al boliche aquello. Entonces con un chorrito de agua ya estábamos tomando una grapa, un valle viejo que te lo odio, diré. Es decir, que rescatábamos eso y lo que contaba recién que se acordaba de, claro, solían no darnos agua cuando estábamos en los calabozos y reciclábamos nuestros solines, que vos lo dejás que adquiera la temperatura ambiente, que se depositen las sales. Y bueno, entonces un 31 de diciembre nos llamamos a través del muro y aquello era un champán, un pie dormido, un pomeric, ¿qué te lo odio, diré? Mauricio, una preguntita con relación a eso, nos llamamos a través del muro, ¿no? Del código Morse. ¿Ustedes tenían algún conocimiento de Morse o inventaron todo desde cero? No, mirá, te cuento cómo comenzó. Primero, él tenía alguna idea y yo tenía otra idea, pero no eran las mismas, no eran coincidentes. Lo que no teníamos era el conocimiento y la práctica del Morse. Entonces tuvimos que reinventar otro, después lo ajustamos y lo hicimos mucho más ligero. Pero yo me acuerdo, y lo tenemos escrito ahí, el día que fue una noche en que empezamos a comunicarnos y era que estábamos en Santa Clara de Oymar, un cuartel en la frontera tremendo, estábamos el Pepe, Peñato, yo, sabíamos que éramos nosotros porque era el primer lugar donde fuimos a jeder, por las puteadas, por los gritos, bueno, nos identificamos, nos teníamos conocidos hasta por la voz. Y entonces, y era, y sentíamos el bombo del cuartel y estaban tocando cosas que no tocan los días de milicia, sino que era, había cohetes y estaban por carnear el cordero y, bah, era fin de año. Entonces, no, era Navidad. Y entonces, este, siento que el ñato del otro lado, este, araña la pared del calabozo donde estoy yo. Entonces, era el llamado telefónico, digamos. Ahí está. Entonces, me siento en el piso, que era el único lugar donde te podías sentar, y le devuelvo el toque de teléfono, digamos. Entonces, como diciendo, acá estoy. Y comienza a golpear lentamente. Entonces, arranco un pedazo de revoque y anoto los golpes y cada tanto hacía un silencio. Y el ñato me mandaba una palabra relacionada con ese día, que si lo asocio, ya tengo la forma de descifrar el mensaje. Y lo que me manda ese día, en el estado que estábamos, era felicidad. Entonces, este, bueno, y después, aquello se convirtió en la piqueta fatal del progreso, porque, este, nos sentábamos en el piso, dolábamos el brazo, y bueno, eso fue una ventanita a la vida, este, que se nos dio a los tres en aquel momento. Después hubieron dificultades y terminamos hablando, pero nos contamos la vida, la infancia, la novia. Hicimos revoluciones, me ayudó a elegir el smoking para ir a levantar el premio Nobel, todas esas cosas en el reino de... Mauricio, con el ruido del subte de fondo, uno a la perspectiva dice, el ñato, el Pepe y yo. Y entonces uno dice, el ministro de Defensa, el presidente de la Nación y el director de Cultura de Montevideo, con un frente amplio que está en el gobierno y, sin embargo, con una situación que todavía muchos nos preguntamos, ¿cuál es el camino que tiene Uruguay para llevar a todos esta manga de crápulas, estos genocidas, al banquillo? Mira, están yendo, por vía de la justicia, es decir, es que ellos actuaron y actúan como quienes son, nosotros tenemos que actuar como quienes somos. Entonces, se hacen las investigaciones, pasa la justicia, la justicia dictamina, y hemos tenido dos presidentes de facto presos, y hay una cárcel elegantemente dedicada a ellos, y siguen las investigaciones, siguen a través de la justicia, y van saliendo, y van pasando, y se van procesando, y bueno. Un hito importante, me parece, es el hecho de que no prescribieron las causas, ¿no es cierto? No, no prescribieron. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, entonces la desaparición forzosa, los crímenes y todo eso son material de juicio. Cada tanto, cada tanto, permanentemente están los juzgados con los temas y las denuncias de las organizaciones, de los compañeros que estuvieron presos, de los abogados del servicio de paz y justicia, y eso va marchando. Y bueno, eso ya tiene un recorrido, y cada tanto rescatamos, fíjate que estamos cavando trincheras en los cuarteles, no fue fácil lograr entrar a los cuarteles, y ahí López Mas y su cuadrilla de antropólogos están cavando y cavando, y hace poco rescatamos los restos de otro compañero, y rescatamos los restos del maestro Julio Castro, que fue una figura eminente en el Uruguay. Y el que está al frente de la Comisión Gubernamental de Derecho Humano es Javier Miranda, que es hijo de desaparecido, recuperado también por estas vías, ¿no? Y bueno, y se sigue trabajando, y bueno, esto es para toda la vida, te diría. El tema este queda integrado a la historia, forma parte de la historia, y la historia día a día se va nutriendo de los nuevos hallazgos, de las nuevas canciones, de los nuevos testimonios, y esto es para siempre. Mauricio, un fuerte abrazo, y gracias. Un fuerte abrazo a ustedes, y nos estamos viendo. Gracias, Mauricio. Miguel, podés aprovechar y subirte al subte ahora. A vos te escucho muy mal, Eduardo, pero bueno... Nunca se me escucha muy bien, no te hagas problema. Mientras lo escuches bien a Mauricio Rosenkopf, va todo fenómeno. A Mauricio va bárbaro. Bueno, la próxima nos vemos al mostrador. Pero cómo no, con una pizza allá, ¿eh? Con la fainá de la punta, como dice alguno de los... Con Mauricio, claro. Ahí aparece. Bueno, nos estamos viendo. Gracias y un abrazo enorme. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Miguel. El que pasó por hoy más que nunca es Mauricio Rosenkopf, un tipo que nació en Florida, en el Uruguay, allá por 1933, y todavía da alegrías, testimonios, da libros, como Sala 8. Estuvo preso entre 1972 y 1985, al igual que Raúl Sendik, ese líder histórico que tuvo el MLN, al igual que el actual presidente y el actual ministro de Defensa. Y esto, de memorias del calabozo, fueron unos 200 cassettes que grabaron el nieto Fernández Huidobro y el ruso Mauricio Rosenkopf para contar con esta alegría, en esta clave tan montevideana que tienen, lo que fueron esos 13 años. Seguimos en Hoy Más que Nunca.